Apartamentos donde nunca se enciende la luz, estacionamientos con puestos vacíos o buzones atiborrados de correspondencia dan testimonio del abandono de viviendas por la migración venezolana. El fenómeno es tal que se ofrecen servicios para administrar estas casas vacías, pago de servicios públicos, representación ante las juntas de condominio y hasta encendido de luces para engañar a los ladrones. Muchos propietarios no quieren alquilar sus casas por temor a perderlas, pues a menudo las autoridades impiden los desalojos aunque haya incumplimientos. Normalmente no sabes si el inquilino te puede terminar dañando el apartamento o puedes terminar un juicio que pase años y no lo sacas nunca, entonces es preferible dejarlo solo con llave y si acaso algún familiar o amigo te lo ve algunas veces al mes y listo. Y así se quedan la mayoría. Vender tampoco es una opción, ya que según la Cámara Inmobiliaria Metropolitana las viviendas en Venezuela cuestan entre 70 y 80% menos que hace cinco años. Unos 2,3 millones de venezolanos viven en el exterior, de los cuales 1.600.000 migraron desde 2015 según cifras de la ONU. y 2.9 millones de venezolanos viven en Venezuela que hacía en Venezuela que haya dejado Gracias.